¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras tralará El mando de las mentiras tralará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras tralará Y del cielo caen verduras tralará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve tralará Y en verano hay mucha nieve tralará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes tralará Las hormigas son gigantes tralará Y en verano hay mucha nieve tralará Vamos a contar mentiras ¡Hurra! 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 La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque te te ya quieren Y las gotas caen y caen Grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Y pelucín se danza por son Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y creo preparan una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco Las hormigas marchan con mucho tesón Un puquín de bomba volando Va claro que muchas gotas caen Y las frutas van a comer Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas un caballero con capa y sombrero Ibas un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas una señora con traje de cola Ibas una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas un marinero bailando con Cleo Ibas un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cleo y Cucín jugaban así Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles No grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa No es sucia al delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 P Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, todos empezaron a bailar Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin ¿Qué quiere aprender? Es muy chiqui-tin-tin-tin Es muy chiqui-tin-tin-tin Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que tu, quin-quin-quin Tú puedes nadar Ponte el bañador, dor, dor, igual que tu Quim, Quim, Quim Con tu flotador, dor, dor, nada muy feliz, nada muy feliz Con tu flotador, dor, dor, nada con tu Quim, Quim, Quim Es un ganador Vamos a anar, todos con tu Quim, Quim, Quim Que quiere aprender Es muy chiquitín, tintín, es muy chiquitín, tintín Y quiere nadar, 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 igual que tu Quim, Quim, Quim Tú puedes nadar, sí, sí Jují Quim buscaba en el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito, aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó y solo dio Pandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Quim nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y cuquín no quiere jugar al corderito, ven contra Y cuquín quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito, alegre apareció Jujín ya ve al corderito, blanco y juguetón Cinco robitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco robitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio A los cinco ¡Gracias! 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 Quisiera ser tan linda como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Debajo un botón, tan, tan, tan Del señor Martín, tin, tin Habría un ratón, ton, ton ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! En aquel ratón, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton ¡Ay, qué chiquitín, tin, 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 tin! El gran jugué, ton, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que va a bailar, ton, ton, ton En un calcetín, tin, tin ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Esta baila, ton, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, ton, ton educational, ton, ton, ton Debajo un botón, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Estaría un ratón, ton, ton ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! El gran jugué, blah, don, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton ¡Ay, qué chiquitín, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! ¡Yay! 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 El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré y yo le dije Leré con granza Leré Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré Viña bonita Leré si te mareas Leré irás solita Leré hasta tu aldea Leré ¡Yay! 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 Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelos se hacen Pañuelito, pañuelito, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Pañuelito, guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota roja! Mía, pelota roja mía. Pelota, 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 pelota. Pelota, pelota. Pelota, 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 pelota ¡Pelota! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Eh! ¡No verde, roja! ¡No azul! ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No, verde no! ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Pelota! ¡Adiós pelota! ¡Gracias!